¿Es más susceptible al dominicano? Bueno, es lo que quiere Luis Abinader, el presidente. Es lo que quiere Hito Vizionó, el ministro. Y es lo que queremos todos los dominicanos. Solamente con la modificación de la ley para que se cobre menos impuestos de lo que se cobra, entonces podría bajar. Ustedes conocen el sentimiento y la decisión del presidente Abinader para esto. Yo creo que sí, que se le está buscando una salida a la ley. Yo no tengo el dato oficial, pero sí entiendo que por su naturaleza, por su forma de ser, por ser un hombre ecuánime y deseoso de que los dominicanos vivan mejor, pues entonces se le debe estar buscando una solución a la modificación de la ley para que los impuestos sean menores. Porque lo que aumenta o baja en el orden internacional no podemos controlar. Lo que podemos controlar es que los impuestos sean menores. Y le recuerdo que eso en principio fue un decreto. con la finalidad de pagar lo que era la deuda externa. Y se sigue pagando la deuda externa, ve ahí. Y es algo que vamos a tener que cargar los dominicanos con eso, porque la deuda externa ha crecido. Y los intereses han crecido. Entonces hay que amortiguar los intereses y hay que amortiguar la deuda externa. El alza de todo, efectivamente se habla de que el ajo va a subir a 40 pesos, la libra. Hemos visto alza en muchos productos de la canasta básica familiar. Y eso pues perjudica a la masa pobre, especialmente en estos tiempos de pandemia. Lo primero es que se habló de un aumento del PAN. Se está subsidiando el PAN. El saco de harina que debe contar 1.750 pesos, sigue costando 1.250, 1.300 pesos. El presidente ha dado un subsidio de aproximadamente 600 millones de pesos. Y ya hay un acuerdo entre la UMPI, la Unidad de Pequeños y Medianos Panaderos, y otros panaderos que no están asustados a esa asociación Barca de Redondancia, que están trabajando en eso. A partir de hoy, hoy, porque acabo de hablar con Jesús Valdés, que es la persona encargada de manejar eso a nivel nacional, desde el Ministerio de Industria y Comercio, y el subsidio que dio el presidente. Me dijo que ya a partir de hoy empezó en vigencia eso, de que los panaderos, no es que se les va a entregar un dinero, panaderos, toma esto. No, es que los panaderos, si compraban en este almacén, por ejemplo, tal, en ese almacén, si compraban a 1.250, van a seguir comprando a 1.250. Entonces, eso, el aumento, quién se lo, debiera ser a 1.750, pero quién absorbe ese aumento, el gobierno con el subsidio que acaba de dar. Agradecerte a ti y agradecerle a todos.